actividad que tenemos programada para esta mañana y que pues es una actividad que está en el calendario oficial de actividades de la Facultad de Arquitectura. Básicamente es una actividad de capacitación que tenemos a bien llevar a cabo y que es en seguimiento a la última charla, última actividad que tuvimos a finales de marzo del año pasado en donde dimos a conocer los avances del proyecto que está trabajando la Comisión de Evaluación Docente en cuanto a la implementación del sistema de evaluación de méritos académicos en línea. Para hacer un poco de antecedentes del caso, la Comisión de Evaluación Docente que está conformada por mis estimados amigos, doctora Ileana Ortega que nos acompaña en esta comisión junto con el diseñador gráfico, licenciado Eric Galindo que está por acá presente también y quien le saluda Héctor Morales hemos venido trabajando en la implementación de un sistema de evaluación de méritos académicos en línea dado que ya son cuatro años, me parece, vamos a cumplir cuatro años de estar haciendo, llevando a cabo esta importante actividad primero por temas de pandemia que nos tomó por sorpresa a todos y luego pues por la coyuntura por la que ha atravesado la Universidad de San Carlos en ese sentido, esta comisión ha trabajado para sistematizar ese importante proceso de evaluación de méritos académicos hacerlo de manera más ágil de manera muy transparente y sobre todo hacerlo de una manera muy amigable para el docente así es que hemos venido trabajando en esto ya hace un poco más de un año con el apoyo de la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería en Sistemas específicamente con el apoyo de Eliel Barrios que hoy nos acompaña y que nos dará la charla de capacitación les comentaba entonces que en el mes de marzo finales del mes de marzo presentamos el proyecto posteriormente a ello se giró una atenta invitación a todo el personal académico de la facultad invitando a los profesores que quisieran unirse a este esfuerzo y pudieran apoyarnos participando en un monitoreo de prueba de la plataforma con agrado les comento que esa invitación fue atendida por 15 profesores los profesores hicieron sus comentarios sus observaciones y todos esos comentarios y esas observaciones se tradujo en una retroalimentación del trabajo en virtud de esa retroalimentación del trabajo se implementaron mejoras estas mejoras ya están planteadas acá y es lo que Eliel Barrios tendrá bien compartirnos para que nosotros conozcamos cuál es el o que tengamos conocimiento de cómo se maneja esta plataforma y de sus beneficios y de sus virtudes aprovecho la oportunidad para agradecerle a los 15 profesores que nos apoyaron participando en ese monitoreo de prueba estaremos próximamente haciéndoles llegar un diploma de reconocimiento por el apoyo que nos ha brindado no solo a esta comisión sino a todo el personal académico que conforma la facultad de arquitectura en ambas escuelas y asimismo les comento que por favor estén atentos en el transcurso de la de la actividad de hoy porque estaremos compartiendo un formulario de Google para registrar la asistencia y poderles hacer llegar también a los a los estimados docentes que hoy nos acompañan un diploma de participación dado que esta es una actividad de capacitación docente específicamente en el proyecto de la evaluación docente en línea esperamos que de aquí a un máximo de dos meses podamos tener habilitada ya la plataforma ya abierta la plataforma para que todos los docentes puedan iniciar a subir sus constancias de méritos académicos hasta el último día hábil del mes de enero como como lo establece el reglamento así es que nuevamente un agradecimiento a todos los estimados docentes que hoy nos acompañan y un especial agradecimiento a mis amigos la doctora iliana ortega licenciado eric galindo diseñador gráfico también miembros de la comisión un agradecimiento especial a eliel barrios que ya está a un paso un pequeñito paso de graduarse como ingeniero en sistemas y acaba de tener su examen privado por lo que eliel desde acá te felicitamos también un agradecimiento al ingeniero José Tobías con quien también hemos venido trabajando de la mano y con con quien vamos a afinar los últimos detalles para que de aquí a dos meses podamos ya tener abierta esta plataforma que vamos a tener a bien presentarles y comentarles cómo es que se maneja así es que nuevamente muy agradecidos y si no hay algún comentario de parte de mis de mis colegas en la comisión vamos a dar inicio entonces eliel te dejo en el uso de la palabra para que nos puedas compartir el manejo de esta plataforma haciendo énfasis en sus virtudes y beneficios para el personal académico muchísimas gracias arquitecto no sé si me logran escuchar si te escuchamos perfecto buenos días es un gusto para mí saludarlos y pues presentarles lo que es la plataforma de recepción de méritos curriculares de la facultad de arquitectura de la universidad de san carlos de guatemala como bien ya lo decía el arquitecto ya habíamos presentado pues una una introducción o una una capacitación anteriormente sin embargo me gustaría pues volver a mencionar algunos puntos que que son importantes y que al momento que se hizo pues esta actividad de retroalimentación tal vez se ignoraron no se tomaron en cuenta al momento de hacerlo y también pues mostrarles las mejoras y bueno en general el funcionamiento general del sistema entonces en la agenda pues primero les voy a describir un poco el sistema los roles que hay en el sistema funcionalidades y por último una pequeña demo con la con la cual ya veremos el sistema pues en funcionamiento pues como como bien saben hay dos roles que tiene el sistema que están planteados actualmente el primero es el rol administrador y posteriormente el rol docente en este caso el rol administrador corresponde a los miembros de la comisión de evaluación docente los cuales pues tienen a su cargo el gestionar cada uno de los usuarios que pueden acceder al sistema calificar los méritos académicos que están ingresados por el rol que es el rol docente el rol docente entrarían todos los demás usuarios que serían los docentes los cuales ingresan sus méritos académicos y ellos pueden ver pues el progreso que van teniendo sus méritos en el en el sistema en las descripciones generales del sistema pues el sistema prácticamente permite al usuario de rol docente ingresar solicitudes de méritos curriculares en cinco diferentes categorías las cuales pues están basadas y son como una fiel como como fiel proyección de un formulario físico pues que ustedes han llenado durante años anteriores entonces el formulario está como los diferentes formularios están ligados a eso sin embargo tienen dinamismo y reaccionan de una manera más fácil para que ustedes los puedan pues llenar actualmente el sistema se encuentra en este dominio ustedes ya lo pueden ver pues para la plataforma para el ingreso a la plataforma pues cada uno de los usuarios que pueden ingresar a la plataforma como bien les mencionaba al principio pues son usuarios que a los cuales los usuarios administradores pues les han dado les han dado acceso en este caso cuando ya ustedes tengan que ingresar y hacer este ejercicio los miembros de la de la de la conmeval les darán pues los usuarios con usuario y contraseña con los cuales ustedes pueden ingresar al sistema sin dado caso igual tiene esta funcionalidad de recuperar contraseña en la cual ustedes al momento de que la pierdan pueden ingresar a su correo electrónico y les llegará una clave provisional a su correo con la cual podrán volver a ingresar al sistema aquí hay un ejemplo de de cómo es la la contraseña temporal que se enviará al ingreso de de cuando ustedes ingresan al sistema la primera pantalla que se les mostrará será la pantalla de superfluo personal donde ustedes podrán revisar cada uno de sus datos aquí pueden editar cierta información o su contraseña desde esta parte en la parte del rol docente nos muestra pues dos opciones muy importantes la primera es la de los méritos curriculares en la cual como les mencionaba al principio nos muestra el listado de formularios los cuales están divididos en las cinco diferentes categorías que les mencionaba aquí ustedes pueden ingresar su mérito académico dependiendo de cuál es pues la categoría a la que corresponde posteriormente está lo de mis solicitudes que eso ya lo veremos más adelante en la demo y le ponemos un poco de más atención en esa parte hay un punto muy importante que se mencionó y a veces y también se tomó en cuenta al momento de hacer como las pruebas del sistema y es que para crear unas solicitudes necesarios subieron la constancia que respalda la solicitud a la cual está optando el docente sin embargo el sistema solo admite documentos en pdf y cualquier documento que no sea pdf pues ocasionará que el mérito no pueda usar la solicitud del mérito no pueda ser creada para la creación para la creación del mérito nos mostrará un formulario dependiendo de las características que tenga esto es un ejemplo de cómo se mostraría un formulario de creación de solicitud aquí ya al llenar nuestros datos aquí en la parte superior mostrará a los puntos a los cuales optaría por la solicitud que estoy ingresando al momento de dar solicitar nos dirá que hemos creado la solicitud con éxito o en dado caso que haya un error pues nos lo hará saber de igual manera aquí como les mencionaba está la lista de las solicitudes y esta la lista de solicitudes que hay mencionado es que cada solicitud se maneja tres estados diferentes por cada solicitud entre las solicitudes que se manejan está el estado de ingresada que es cuando ustedes muy bien acaban de crear o ingresar los datos en ese formulario en ese momento pues será ingresada posteriormente habrán dos estados los cuales podrán ser pues dados por los usuarios administradores los cuales son el de aceptado y el retrasado y eso como bien lo dice es un ejercicio que harán los docentes los miembros de la comisión en la cual revisarán el mérito que ustedes enviaron y si miran que cumple con la condición para ser considerado como un mérito válido pues ellos lo podrán aceptar o bien lo podrán rechazar sin embargo en la parte de rechazar ellos pueden dar un comentario de retroalimentación por cual el mérito pues no cumplió con los requisitos y ustedes puedan volver a subir otro o resubirlo en dado caso en dado caso se dé el caso ¿verdad? también ustedes podrán ver un progreso del formulario como bien saben el formulario que usted maneja actualmente está evaluado sobre 30 puntos aquí muestra un resumen al finalizar de los puntos que llevan sumados y como la descripción de los puntos que van ustedes sumando por categoría aquí como les mencionaba en la lista de solicitudes pues igual se muestra un resumen y un estado de la solicitud que eso ya se dará cuando el el usuario el el usuario administrador pues empiece a calificar cada uno de los méritos ¿verdad? y también se pueden editar las solicitudes siempre y cuando las solicitudes no hayan sido rechazadas ni hayan sido aceptadas solo media vez solo está ingresado ustedes pueden pueden venir y editar si en dado caso se confundieron en algún dato media vez ya haya cambiado de estado ya no es posible realizar esta acción y tendrían que crear una nueva solicitud si en dado caso es rechazada ¿verdad? aquí muestro pueden pueden cambiar cada una de las cosas también pueden subir un nuevo archivo si en dado caso ese sería el problema y ahorita miraremos lo que es la demo solo permítanme voy a cambiar aquí de pestaña ok perdón ahí está ok entonces ahorita ingresaré con un usuario docente que sería los usuarios que ustedes podrían o tendrían acceso a ver como les mencionaba pues aquí ya les muestra sus datos personales y aquí ustedes podrían agregar pues el mérito curricular dependiendo de la categoría por ejemplo aquí al agregar una de premios nos despliega el formulario una característica que se agregó en base a los comentarios que tuvimos de rato alimentación fue mostrar un contador aquí con el tiempo que tienen disponible para seguir subiendo sus méritos entonces por ejemplo del tiempo que habilite la comisión pues aquí les estará mostrando el resumen y ustedes ya sabrán cuánto más tiempo tienen para realizar esta acción porque al momento de que ya pues cierre cierre el tiempo pues ya no dejará ingresar nada de esta solicitud entonces mientras esté así pues es posible otra de las características que se mejoró fue el agregarle más caracteres a cada uno de los inputs ya que no se había considerado que las instituciones podían tener unos textos o el título de la institución iba a ser muy grande se agregó esa característica también para que el título pudiera abarcar más caracteres posteriormente a esto también aquí se validó que la constancia que se fuera a subir pues solamente cumpliera con con el el tipo que fuera pdf sin dado caso yo subo otro archivo ya el sistema automáticamente no me deja me muestra un error que el único archivo que se puede subir la única extensión es tipo pdf si no cumplimos esto aquí si se dan cuenta no me deja pues pasar porque me va a decir que no he subido una constancia de premio tendría que volver y agregar por ejemplo aquí y si se dan cuenta aquí ya me acepta que es un formato permitido si vengo yo y pongo otro cualquier sea una imagen si se dan cuenta no lo permite y limpia y limpia el input es una de las características bueno de uno de los errores más comunes que se dio en el periodo de pruebas ya que muchos subían pues imágenes o otro tipo de extensión de las constancias pero por facilidad de la comisión pues obtuvimos optamos por de una vez dar la indicación aquí que el único formato permitido pues es el formato de pdf entonces si se dan cuenta aquí al momento de crear me dice que la solicitud fue creada con éxito y aquí en las solicitudes pues ya se encuentra la solicitud que acaba de crear aquí si se dan cuenta me dice la fecha la fecha y y ahora en que fue creada la solicitud y puedo desplegar también la el archivo que en este caso yo de la misma manera al editar nos sigue mostrando el contador y podríamos editar cualquiera de de estas de estos puntos ¿verdad? si en dado caso lo consideremos necesario como les he mencionado la la el sistema pues tiene tres estados ahorita voy a voy a abrir aquí paralelamente otro otra sesión con un usuario que es es administrador y me dice que la solicitud no cumple con los requisitos que fue el mensaje que el 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 pues les dio de retroalimentación en esa parte y como pueden ver ya no puedo editar ya tendría que crear una nueva solitud si en dado caso eh ya acatando estas recomendaciones se van a ingresar ¿verdad? eh entonces como 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 les comentaba esto sería básicamente el el flujo que ustedes tendrían que seguir aquí como les mencionaba irían irían sumando los puntos de la solicitud que van siendo aceptadas y los puntos totales ¿verdad? entonces ya ahí sería como básicamente el funcionamiento no sé si hay alguna alguna duda de momento ¿sí? buenos días buenos días eh yo tengo una duda siempre he tenido un problema con relación a los cursos o a la capacitación que uno recibe ¿sí? porque por ejemplo la de hoy va a ser de una hora o de hora y media pero digamos que van a si uno tiene muchos porque a veces hacen este formato para para los que hacen 40 horas digamos ¿verdad? pero si tiene uno muchos diplomas en ese caso va entrando uno por uno o se pegan todos y se y se colocan no sé no sé si se comprende la duda porque es que en capacitación como uno tiene que hacer dos cursos de 40 horas ¿verdad? pues aquí en la en la en la en la si soy como como colocar uno ahí o me pues o sea el sistema está creado con base a solicitudes tendría que ingresar un como le diría una solicitud por cada capacitación que ha recibido igual el sistema por ejemplo aquí hay opción de actividades académicas con duración menor a 40 horas y aquí hay un rango ya si se da cuenta hay un rango donde entraría vaya va a ser el último a ese ajá entonces aquí se describe básicamente la actividad por la cual usted optaría porque actividades tienen que echar las académicas menores a 4 horas son menores a 4 horas pero si acepta varias o muchas si acepta varias o sea usted podría ingresar varias de esta capacitación docente o sea como es una solicitud usted puede crear las solicitudes del mérito académico que usted considere sin embargo tiene que considerar que ya va a haber un momento donde aunque usted agregue 10 actividades de esto tiene un límite en los puntos que sumaría entonces no es que le sumaría más puntos por cada por cada como le diré solicitud que se realice no sé si me doy a gracias gracias Eliel yo creo que te doy la duda de Alma si tú me aclaras Alma si estoy en lo correcto es por ejemplo si tengo 8 diplomas de una hora de capacitaciones de una hora entonces si se pueden subir los 8 diplomas de una sola vez o se puede o se tienen que crear 8 solicitudes en este caso si tenemos 8 diplomas de capacitaciones de una hora hay que crear 8 solicitudes y subir los diplomas eso sería lo primero lo segundo es que si yo intento subir 10 por ejemplo capacitaciones de una hora pero el punteo máximo de este renglón es de 8 puntos entonces ya no ya no se puede porque no podemos sumarle más de lo que ese renglón establece no sé si aclaro se aclara ahí la duda sí que de una vez le va poniendo la cantidad de puntos que va haciendo uno correcto entonces cuando uno llega a 8 puntos digamos ya no puede uno seguir subiendo acreditando más diplomas muy bien gracias muy amados gracias buenos días si mi duda iba un poco en función de lo que preguntó la arquitecta de León porque no había entendido muy bien esto de las solicitudes pero ahorita ya quedó claro de que por cada constancia tenemos que crear una solicitud y también quería preguntar cuando nos van a enviar lo de la la contraseña no me quedó muy claro si Eliel lo dijo porque yo estoy ahorita ya en su sitio y como me pide contraseña no puedo iniciar sesión sí ahorita pues eso sería como cuando ya se vaya como a lanzar oficialmente el sistema los números de la comisión pues les darían a ustedes pues supongo que sería su su correo institucional con alguna alguna clave que que ellos les indicarán verdad pero eso ya sería como en su momento ahorita de momento todavía no está el sistema pues abierto para todos para aportar un poco más en ese sentido la comisión tiene previsto que en aproximadamente en un periodo de dos meses podamos habilitar ya la plataforma entonces porque hay ajustes todavía que hay que trabajar tanto con Eliel como con el ingeniero José Tobías y pues les estaremos enviando se habilitará la plataforma con una clave provisional como sucede con sistemas de este tipo para que ya posteriormente cada usuario proceda a cambiar su clave gracias Edwin gracias Héctor regresando a lo que Almita nos planteaba también sucedería lo mismo con el tema del material elaborado por los profesores Héctor de que hay un límite pregunto porque digamos en mi caso yo tengo cuatro cursos asignados cuatro cursos diferentes entonces imagínate si se genera una buena cantidad de material sería la misma situación Héctor de tener un tope en lo que son las solicitudes para subir ese material pregunto no sé si te comprendí bien Edwin vos me me corregirás este si es digamos que por cada curso hay que en cada curso nos digamos que cada renglón tiene una ponderación más allá de esa ponderación no podemos acreditar más más constancia esa sería digamos la situación ok o sea ok sería lo mismo entonces Héctor digamos al llegar al máximo pongámoslo así al máximo que que se debe de presentar pues ya no podemos subir más más constancias de material prácticamente sería la misma situación entiendo ok gracias vos bueno pero si se podría subir sin embargo ya no o sea el punteo como tal ya no no sube verdad bueno sí buenos días a todos bienvenidos a la capacitación básicamente era lo mismo que iba a decir que digamos cuando tú estás subiendo un documento automáticamente te va sumando entonces no se trata de subir demasiados documentos sino los necesarios para llegar a la puntuación ahora si un documento no fue validado pues se puede después subir otro que sí sea validado verdad entonces hay que estar pendiente de la sumatoria esto es una gran ventaja porque va a ayudar a que todos sepan cuántos puntos van a ir acumulando con respecto al tiempo y así saber cuál es su nota previamente muchas gracias Walter buenos días bienvenido buenos días a todos mi pregunta va en función de lo que decía la doctora Ileana quien valida entonces esos cursos si se validan inmediatamente porque imagínate que ya sabiendo esto pues uno dice bueno solo meto cuatro porque con cuatro llené mis todos mis requisitos verdad y después resulta que no le validaron a uno un curso un documento por X o Y razón porque ya me pasó una vez que no me validaron los documentos entonces cuando se entera uno que le validaron o no para subir otros gracias pues yo no respondo a la pregunta en este caso pues aquí lo que a ustedes se demuestra es los puntos que ustedes optarían en esta parte del resumen sin embargo en esta parte de aquí ya se sumarían todos los puntos que ya son aprobados es decir cuando un miembro de la comisión vino y revisó y le dio que el mérito es aceptado ya aquí el punto ya estaría pues acreditado en esta parte solo se mostraría los que optan sin embargo no están acreditados hasta el momento de que el estado sea aceptado entonces ¿sí? a ver si comprendí entonces uno sube sus cursos y posteriormente le validan a uno los cursos exactamente pero ¿qué pasa con las personas por ejemplo que el último día están subiendo los 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 documentos porque yo he estado yo he sido uno de los que a veces me ha tocado que el último día correr y conozco que varios también nos toca correr con eso ¿verdad? entonces se entregó y todavía entonces después de eso vamos a tener chance de poder poner más documentos después del día límite ya que los tienen que revisar gracias si se hace es uno de los riesgos de subir los documentos te entregar los documentos en el último momento ¿verdad Walter? este porque la plataforma como está diseñada en este momento es que hasta el último día hábil a última hora hábil se puedan subir documentos entonces la recomendación y la idea de esto es precisamente que no suceda eso sino que se habilite durante todo el año para que los profesores puedan podamos ir subiendo nuestras constancias conforme las vayamos recibiendo entonces sí y cuando un documento no no es validado pues se recibe un correo en donde se le hace saber que no no ha sido validado y la razón de la misma ¿Ileana? sí era para apoyar esta moción que de eso se trata este sistema de minimizar lo que se ha acostumbrado que a última hora se entregue el asunto es de que ustedes como nosotros tenemos que estar pendientes de que realmente nos entreguen los diplomas a tiempo porque a veces muchos de los diplomas que quieren subir en los últimos días y que no es porque lo quieran subir tarde sino que los diplomas son entregados hasta enero entonces cada vez hay que estar como persiguiendo nuestros diplomas y subirlos lo más inmediato posible ¿verdad? para que a lo mejor a mediados de año muchos ya podían ser que ya llenaron todos sus puntos ¿verdad? entonces de eso se trata este sistema de ir educando en otra forma para poder cumplir con los requisitos que se quieren ¿verdad? Gracias No sé ¿Y la respecta Alma? Sí ahí me surge una duda que hay un tiempo estipulado y que va con horas y minutos y segundos y si uno lo empieza a hacer ponete como dijeron desde ahorita por ejemplo te va corriendo o sea cada vez que tú te metes a esto te va quitando o sea corriendo el tiempo porque esa duda me surgió al ver el cronómetro que tiene Ah ok sí le comento el cronómetro que tiene se basa en el tiempo límite que está configurado en el sistema para que sea el tiempo general por ejemplo que está configurado para mañana entonces le mostraré aquí lo que falta para que sea el día y la hora en que está cerrado no es de que no es el tiempo que usted consume o que usted tenga solo un tiempo estipulado para llenarlo como que el formulario perfecto sí es que se había yo había comprendido como que eso es lo que teníamos disponible de tiempo y dije ¿verdad que vamos a tener un tiempo limitado? Ah no aquí por ejemplo aquí muestra este tiempo pero es porque ahorita tengo yo configurado que creo que mañana se cierra como la recepción de esto por ejemplo voy a hacer aquí el ejercicio por ejemplo pongo que cierra el 4 de agosto y aquí ya cambió el tiempo entonces va cambiando en relación al tiempo o a la fecha de cierre que pues se disponga de parte de la comisión ¿verdad? entonces aquí ya les mostraría a ustedes el tiempo que tienen o sea en este tiempo podrían subir todas las solicitudes que puedan ¿verdad? Gracias muy amable Héctor perdón pedí la palabra asumo que Héctor va a estar dándola yo yo creo compañeros que el el tiempo como bien lo dice lo dice Mabel el tiempo sería el último día hábil de que está estipulado en reglamento ¿verdad? que sería el 30 de enero eso es lo que entiendo Héctor así es y el el detalle si pienso yo que es bastante dinámico si bien es cierto nos toca a veces correr con los benditos diplomas que a veces cuesta que nos los den si tenemos prácticamente entiendo yo pues una buena cantidad de tiempo para poder ir subiendo los los datos ¿verdad vos? entonces no va a ser necesario la idea es evitar ese corre corre del último día porque entonces ya se pone también el problema con con la comisión porque también ustedes tienen un tiempo para hacer el trabajo de evaluación gracias exactamente así es gracias buenos días licenciado César ¿qué tal compañeros? muy buenos días a cada uno de ustedes unas dudas nada más este cuando ustedes dicen que los documentos que algún documento no es válido en qué momento no podría ser válido por ejemplo este si los tenemos diplomas los diplomas digamos de 40 horas los de menos de 40 horas y ustedes van a poner la cantidad ahí digamos documentos de apoyo hoja de trabajo o cualquier otro material pero en qué momento un material no puede hacer no lo acepte o sea aquí me surge algo así como que la duda bueno ¿será que tiene inteligencia artificial el sistema o cómo está configurado? no sé no entiendo ahí pues básicamente se refiere a que no o sea yo puse el ejercicio de que no era válido por el hecho de que tal vez al momento de subir se equivocó por ejemplo y lo que se vio en realidad no fue el mérito sino fue otra cuestión ¿verdad? entonces fue el caso de que que lo que envió no sea coherente ¿verdad? entonces él puede venir y rechazar el usuario administrativo puede venir y rechazar el mérito como tal pero no es como como tal que vaya a ser como tipo de inteligencia artificial que lo vaya a validar ¿verdad? yo no sé si o sea solo es por una equivocación nada más sí o sea por si pueda el caso de que o sea ya sea un error de ustedes que se equivoque al momento de subir ¿verdad? pero no no es no es así como como que sea que sea que algo lo vaya a validar pues ok ahorita 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 nos parece creo por lo menos a mí me parece muy marciano ¿verdad? pero ya de repente cuando usted nos envíe la información y empecemos a familiarizarnos posiblemente sea muy bueno ¿verdad? no lo dudo por supuesto no lo dudo que sea muy bueno ¿verdad? y que nos va nos va a facilitar el trabajo el ir a buscarlos para ir a dejar ahora una última una última en el caso extremo en el caso extremo que yo no haya podido hacer o sea que no he entendido que no haya podido ustedes le van a dar un acompañamiento a uno o lo podría uno entregar de forma física por una por una única vez el acompañamiento siempre se va a dar señor licenciado César siempre se le puede en el momento en que haya alguna duda pueden escribirle a la a la comisión y con gusto pues la la resolveremos este la idea del sistema es que ya no se entre en ningún documento de manera de manera física y tal vez para ampliarlo de la duda anterior sobre por qué se puede rechazar un documento lo del mismo formulario actualmente dice las razones las características que el documento debe debe tener por ejemplo si son si se están evaluando méritos del año méritos académicos del año 2023 entonces de repente yo me puedo equivocar y pongo un diploma que es del año 2022 2020 ese diploma no va a ser no va a ser validado y entonces al usuario se le va va a recibir un correo electrónico en donde se le hace saber que la solicitud no fue aceptada entonces en ese momento yo puedo saber que mi solicitud no fue aceptada porque el año no corresponde entonces puedo puedo todavía tendré el tiempo todavía para corregir esa situación y pues poner la certificación que corresponde el diploma que corresponde esa es una esa es una digamos de las causas detrás de de todo este sistema que facilita la recepción de méritos académicos pues están los estamos los miembros de la comisión tenemos que revisar todos los documentos Héctor yo no sé si no te escucho yo si todos lo están escuchando se quedó sin audio no se escucha no se escucha si yo creo que la señal no le permitió por el momento continuemos el ir con la con la capacitación y si Ale tiene una duda creo que aquí Walter Rogelio el arquitecto posías adelante si doctora bueno mi preocupación es porque por ejemplo hace algunos años no me validaron un trabajo de aula porque carecía de rigor científico me dijeron verdad entonces esa situación me preocupa porque no sé exactamente cómo van a calificar el rigor científico de una de un documento verdad a mí me rechazaron un documento por esas situaciones gracias bueno si eso definitivamente tenían que haberte explicado exactamente y eso como dices tú es muy subjetivo en cuanto a decir esto es o no es verdad mientras un documento esté bien claro esté fundamentado con todo lo que corresponde imagino que es validado el problema que ha sido siempre es de que las fechas a veces las fechas no son correlativas o no son correspondientes al año porque se ponen un diploma de años de hace tres años de hace dos años entonces cositas así verdad o que no tiene firma que no tiene sello que no hay un respaldo de una institución académica y que el tema tal vez no está relacionado con la academia y la la misión y visión de la facultad de arquitectura esas son las cosas más comunes verdad pero si se va a dar también más adelante una capacitación que nos van a apoyar ahí de parte de para que a la hora que suban sus documentos pues vayan con todos los requisitos y no tengan ningún problema entonces se va a reforzar eso también Walter y estás atento te vamos a mandar invitación a todos para que participen y así pues esté más claro y que esto esté bien pulido verdad no sé si está bien Walter tu tu inquietud sí gracias Ileana yo creo que durante el transcurso del año nos vamos a ir ahí familiarizando con la plataforma gracias claro que sí de eso se trata y bueno tal vez alguien puede de los que participaron en como en la validación pudieran decir que tan amigable es la plataforma verdad porque para eso les va a dar más confianza yo sé que ahorita hay muchas inquietudes y dudas pero igual estábamos nosotros antes de usarla pero es bastante amigable Mabel adelante adelante Mabel ¿tienes alguna pregunta? ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí yo solo quería ampliarle al licenciado Padilla pero ya la doctora Ortega lo hizo al explicar que no es solo por un error por ejemplo de fecha de la constancia que va a quedar invalidado sino por las razones que ya decía la doctora de que no cumpla el requisito de acuerdo al ítem que se está calificando o sea que la actividad no corresponda por ejemplo a una capacitación que está dentro de nuestro ámbito de la formación etcétera creo que ya la doctora Ortega lo dejó bastante claro por la duda que surgía de cómo queda invalidado o cómo se valida ¿verdad? entiendo yo y lo había notado aquí en los comentarios es que cada miembro de la comisión pues tendrá que revisar independientemente ¿verdad? y a uno por uno todo el material que se suba a la plataforma así como hacemos nosotros cuando calificamos las tareas ¿verdad? perfecto vamos a estar calificando constantemente eso nos garantiza también a nosotros que ya al final posiblemente si todos los profesores subieron todos sus documentos incluso ya ya saben cuánto tiene su nota aproximadamente ya casi a todos van calificados o sea que esto va a ser bastante eficiente ¿verdad? a la hora de del trabajo que tenga la comisión tal vez la comisión se va a recargar en el proceso de subir todos los de estar revisando los documentos me dio un poco de risa cuando dijo creo que el licenciado César no sé que una inteligencia artificial va a estar ahí viendo si se valida o no se valía el documento pues sería fabuloso que hubiese eso pero la inteligencia artificial somos nosotros ¿verdad? y posiblemente que la otra comisión que continúa para estar revisando cada documento pero de eso se trata de ir cambiando y seguir evolucionando en las herramientas y en los procesos para la facultad de arquitectura bueno bienvenido Eliel no sé por dónde nos quedamos bienvenido Héctor gracias perdón mil disculpas a todos perdí me quedé sin sin señal de internet hay mucho viento por acá y se cayó la señal y ahorita soy de emergencia en el teléfono este pero gracias Siliana me parece que pues se aclaró ahí y se despejaron las dudas no sé si alguien más tiene algún comentario alguna observación si no pues así Edwin gracias gracias Héctor gracias Siliana vean compañeros yo creo que todo nuevo sistema es de ir puliéndolo acuérdense que nosotros como técnicos pues el conocimiento lo tenemos todo proceso nuevo esta plataforma que ustedes están planteando es se ve bastante dinámica obviamente va a tener que ser evaluada y obviamente la comisión va a tener que estar pendiente y abierta para esas esas correccioncitas que se van a ir haciendo pero yo veo una propuesta bastante dinámica y bastante amigable creo que va más por la línea y es una palabrita que a veces no nos gusta va por la línea de la disciplina la disciplina del profesional o sea nosotros de ir precisamente subiendo nuestro material y obviamente yo si no creo que vaya a ser una inteligencia artificial sino que es una inteligencia humana la que va a estar revisando mis documentos y si algún momento alguno de los documentos no cumple con con lo que se tiene como establecido pues va a ser rechazado pero en base a lo que dijo Walter Walter decía a mí me rechazaron algo yo creo que si es importante para para tranquilidad de los profesores el dar esa explicación del por qué algún documento no se está aceptando pero regreso creo que se ve una plataforma muy dinámica creo que es un buen trabajo va a haber que echarlo a andar va a haber que ir haciéndole ajustes obviamente en el camino hoy se hizo una prueba vos decías Héctor con 15 profesores que participaron ya se hizo una primera aproximación poco a poco lo vamos a ir puliendo pero pienso yo vuelto otra vez la palabrita la disciplina del profesor de ir subiendo sus constancias de ir subiendo su material y obviamente y lo digo con respeto pues no dejar hasta el último día al último minuto porque obviamente eso profesores pues va a generar va a generar algún tipo de problema así que gracias comisión por lo que están haciendo gracias a él agradecemos tus aportes sus palabras nos motiva a seguir trabajando arduamente en pro de los del personal académico de la facultad pues no sé si el IEL tiene algo más que decir sobre el sobre la plataforma no pues de mi parte de mi parte solo que que ya no de mi parte pues que básicamente el flujo era el que les mencionaba ahí como como lo íbamos diciendo ahí hay tal vez puntos que hasta no probarlos tal vez no no quedan como que tan claros pero ya al momento de que ustedes pues tengan el primer contacto con la plataforma van a poder ver que prácticamente es como una fiel copia de lo que del formulario que ustedes llenan aquí dependiendo de las opciones que van seleccionando pues les da las opciones que corresponderían y pues va poniendo igual anotaciones sobre lo que como dando dando retroalimentación de lo de de que podrían subir ustedes en esta categoría ¿verdad? entonces es más que todo más que todo eso que al momento de que ya pues pues ya ustedes la prueben pues podrán ver pues los beneficios que les dará que básicamente es de que ustedes puedan tener el tiempo disponible para ir subiéndolas de manera progresiva y entre con más tiempo de anticipación pues estos se van subiendo pues también a la comisión le da como que más tiempo para ellos ir dándoles la retroalimentación y de igual manera ustedes puedan pues corregir si en dado caso se da el caso ¿verdad? entonces de mi parte sería solo eso no sé si hay alguna duda más o algo que alguien quiera aportar pues sería ya está gracias Eliel ya está colocado el enlace para registrar la asistencia estimados estimados amigos este por ahí les hago el atento recordatorio la evaluación docente en línea a la evaluación que nos hacen los estudiantes para el año 2023 se estará llevando a cabo en el mes de septiembre a solicitud de DEPA específicamente entre el 18 al 30 de septiembre ya la comisión está trabajando en todo el proceso que eso conlleva como clonar los instrumentos actualizar la información remitirla a DEPA para que del 18 al 30 podamos llevar a cabo esa actividad y entonces poder dar por finalizar la evaluación docente también esperamos tener una nueva charla de capacitación específicamente sobre el sobre cómo llenar el formulario de méritos académicos es decir qué tipo de constancias son las que debemos nosotros presentar como méritos académicos para lo cual estaremos siempre en comunicación con todos los docentes y con el apoyo del departamento de divulgación de la facultad así es que Edwin gracias Héctor como ya estamos terminando la actividad de hoy una pregunta que creo que todos los profesores tenemos Héctor ¿tenés idea de cuándo iremos a tener los resultados de la evaluación docente del año pasado Héctor o alguna información que podrás darnos? Recientemente platicamos con el analista de DEPA el licenciado Jacinto Pérez Brito este pues desgraciadamente no no nos dan fechas verdad o sea estamos pendientes de la evaluación 2022 pero también tenemos pendiente la evaluación 2021 y ahí no nos queda a nosotros más que solo estar cada cierto tiempo reiterando el recordatorio al atento recordatorio o al analista de DEPA que ellos como ya hemos comentado en otras ocasiones tienen sus propios problemas verdad pero que que impiden la fluidez en la información que nosotros quisiéramos entonces concretamente a tu pregunta lamentablemente no no te puedo no les puedo dar fechas todavía gracias vos sí estimado doctor porque Mario muchas gracias buenos días a todos solo una pregunta tal vez no lo escuché los archivos que se cargan a la plataforma tienen un límite de tamaño no actualmente se encuentra se encuentra libre pero es recomendable pues entre más conciso sea lo que lo que se quiera juntar pues mejor verdad porque hace más liviana también a los a los miembros de la comisión pues visualizar los documentos pero si no tiene límite gracias si licenciado César puede si respecto a lo que decía Edwin Santizo yo tengo pendiente el 2021 pues ya hice las gestiones a a la dirección de depa con copia licenciado Jacinto y solo me respondieron que habían 12 dos años creo que 19 o 20 algo así estaban pendientes que no se los habían enviado y que por eso no podían hacer nada entonces les envié un correo a ustedes ahí pero pues ya no recibí ninguna respuesta entonces ahí estoy pendiente verdad porque digamos es del 21 verdad sería la titularidad 11 del año 21 entonces yo digo bueno si regresa antes de que termine el último trimestre pues puede hacer que me incluyan para el presupuesto el próximo año ahora si no pues tendría que esperarme hasta el 24 a ver a ver que se dio si todavía estamos vivitos pues porque ya estamos en la en la fase de irnos de irnos jubilando de la de la de la universidad gracias solamente muchas gracias licenciado César Padilla entonces no me resta más si no hay ninguna otra otro comentario no me resta más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes invitarlos a que nos sigan acompañando en las próximas actividades y estar atentos que por ahí les llegará el diploma correspondiente por la asistencia a esta capacitación así es que feliz día a todos y muchos éxitos en este inicio de semestre buenos días gracias 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 gracias